Hasta este establecimiento ubicado en el barrio Champañat, sur de Cali, llegaron las autoridades de la ciudad gracias a una denuncia a través de la línea 123. En este lugar se estarían haciendo procedimientos estéticos invasivos sin los requerimientos para realizarlos como es debido. Encontramos en el establecimiento de comercio una especie de quirófano adecuado, material quirúrgico, medicamentos, anestésicos que le aplicaban a los pacientes, elementos desechables. Incluso encontramos residuos de sangre, pañales, una cantidad de elementos que prueban que aquí están realizando procedimientos quirúrgicos de carácter invasivo sin la habilitación y sin los requisitos para poder realizarlos. Por eso la Secretaría de Salud va a hacer el cierre del establecimiento, la Secretaría de Seguridad y Justicia con policía vamos a hacer el cierre preventivo de este establecimiento y vamos a remitir el caso a la Fiscalía porque acá encontramos un personal que manifestó hacer los procedimientos y no es médico. Al momento del operativo fueron capturadas tres personas quienes aparentemente serían trabajadores del establecimiento. También se encontraban dos personas las cuales estarían a la espera de ser intervenidos. Los procedimientos médicos invasivos ponen en riesgo la salud humana, por eso tiene que ser realizado por profesionales, por expertos. No se le puede dejar la salud en manos de personas inescrupulosas que pueden poner en riesgo. Y bueno, ya hemos tenido casos en la ciudad, en el país, donde han fallecido personas luego de procedimientos quirúrgicos más realizados. El secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Drangueda, afirmó que en este sitio se les cobraría a los pacientes una suma entre 3 a 4 millones de pesos por procedimiento. La clínica contaba con otra sede en el barrio Santanita.